Buenas chicos y chicas, ¿qué pasa? ¿Estáis bien? Me alegro, me alegro mucho. Bueno, ya sabéis que antes hacía lo del tema del grito, lo del tema de pararme así y tal, no, pues ahora mismo pues lo he dejado un poquito aparcado, lo volveré a retomar, pero bueno, probando cosas nuevas ya sabéis, hay que reinventarse o no, ¿vale? Bien, lo primero antes de comenzar, recuerdo que aquí abajo en la descripción del vídeo tenéis todos los links a todos los tutoriales que tengo en el canal, Photoshop, Siberio, After Effects, Finales, Premiere, Efectos de Película, Armonía y Análisis Musical, Composición Musical, de todo, todo lo tenéis ahí, ¿vale? Y además está pensado y programado para empezar desde cero, que no tenéis que tener ningún conocimiento previo, ¿vale? Por si a alguien le da un poco de vértigo el decir, joder, ¿cómo me meto yo en eso ahora, vale? Muy sencillo. ¿Qué pasa? Que ahora hemos abierto otra sección de cómo crear tu página web gratis, ¿de acuerdo? Tu página web, tu blog personal, lo que te tengan que hacer, ¿vale? Gratis, fácil y sencillo, que luego vamos por ahí y nos dicen tal y cual y nos enrollan, ¿no? Y al final acabamos perdiéndonos porque decimos, hostia, qué difícil, ¿no? No, no es difícil, ¿vale? Paso a paso, poquito a poquito, ¿vale? Así que bueno, chicos y chicas, vamos, bueno, también os dejo aquí los tutoriales que se me olvidaba, claro, de los vídeos anteriores de esta sección, de cómo crear una web, ¿vale? Los tenéis atrás. Si queréis, bueno, informaros o tenéis pensamiento de hacer una web o un blog personal y empezar, que sea gratis, ¿vale? Que no tengáis que soltar ahí todo el tacazo, pues ver los vídeos anteriores. Son súper cortos, son rapidísimos y quedan genial, ¿vale? Una vez dicho esto, ¿de qué va el vídeo de hoy? Pues de cómo crear una web gratis, pero hoy el tema o la herramienta es cómo crear los paneles, ¿vale? Los paneles o el menú principal, el menú secundario y demás, ¿vale? Estéticamente, vamos a ver, tienen que ser llamativas, ¿vale? Sea lo que sea, el contenido, sea el contenido que sea, ¿vale? Lo que hagas, como las miniaturas de YouTube o cualquier cosa realmente, lo primero que te entra es por los ojos. Si no te entra por el ojo, nadie va a entrar, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito cómo hacer un menú principal y cómo, bueno, por ejemplo, qué quiero poner en el menú principal y qué quiero poner, bueno, dentro de cada opción, ¿no? Del menú principal y que, oye, que estéticamente sea visible, ¿no? Que sea llamativa, ¿vale? Pues bueno, chicos y chicas, no me enrollo más, ¿vale? Que no quiero que se me vaya el tiempo, esto es fácil, es rápido y es sencillo, puede quedar genial. Voy a poner como ejemplo mi web, también todo el que quiera, lo que quiera, puede visitarlo, también va a tener ahí el enlace y nada más. Vamos a ello, ¿no? Pues venga, dentro web. Buenas chicos y chicas, ya estamos aquí, ¿de acuerdo? Y hoy vamos a ver, bueno, cómo crear nuestro menú principal en nuestra web, ¿vale? Aquí tenemos la web y aquí tenemos, bueno, el panel de control, ¿no? De herramientas, ¿vale? Como siempre os recuerdo que abajo en la descripción del vídeo os dejo todos los tutoriales, Photoshop, Premiere, After Effects, efectos de películas como la de Harry Potter, Finales, Sibelius, Armonía Musical, Análisis Musical, de todo, todo lo tenéis ahí, ¿vale? Entonces, el que, bueno, incluso también ya de esta sección, claro, que la acabamos de abrir hace un par de semanas, cómo crear tu página web gratis o blog personal o como le quieras llamar, ¿vale? El que no haya visto los dos vídeos anteriores, si quiere aprender, ya sabe lo que tiene que hacer, tira para atrás, ¿vale? Bien, voy a decir lo que ha pasado, ¿vale? He tenido que, bueno, que grabar este vídeo por segunda vez, ¿por qué? Porque haciéndolo he borrado todo lo que era el panel, ¿vale? Y de hecho sigue estando borrado, ¿vale? O sea, me he equivocado, no me he equivocado, simplemente he seleccionado algo que no tenía, no me he dado cuenta y lo he borrado entero, ¿vale? A ver, problemas, no hay problemas, porque de hecho este vídeo estoy enseñando cómo hacerlo, ¿no? Pero yo tenía ya guardado todo lo que era el menú principal con su organigrama, con su orden piramidal, ¿no? Entonces, claro, si nada más que tienes dos pestañas no pasa nada, ¿vale? Si nada más que tienes dos pestañas las vuelves a meter y viva la vida. O sea, el problema es cuando tienes más cosas y cosas dentro de otras cosas, ¿no? Entonces, ahora, para acordarte cómo iba, tira. Pero bueno, ya está hecho. Vamos a intentar rehacerlo tal como estaba y si no, pues, oye, se ha intentado, ¿no? Pero vamos a hacer cómo se hace, ¿vale? Lo primero... Eh... Sí, salir. Sí, yo entro en WordPress, ¿vale? Como siempre, ya os expliqué estas primeras herramientas, cómo funcionaban, el que quiera o la que quiera para atrás, ¿de acuerdo? Bien, para hacer el menú principal nos venimos aquí a apariencia. Aquí nos va, bueno, nos va a enseñar temas, personalizar, widget, widget, perdón, fondo, menús, AMP, perdón. Pues nos vamos a menú, ¿vale? Bien, fijaros que aquí ya no tengo nada. Y esto, mira, y esto, esto ha sido por lo que se me ha ido todo, ¿eh? Pues... Vamos a ver. Te quito, porque no va la que más día. Bien, nos vamos a apariencia, a menús, ¿vale? En este caso, como voy a empezar de cero porque me lo he cargado todo, le doy a seleccionar todo, punto. Cuidado que tengo seleccionado más reciente. Si le doy a ver todo, pues, hay más cositas, ¿vale? Yo voy a empezar por... A ver, ¿verdad? Ahora, claro. Y añadirme nuevo, ¿vale? Esto, como tenía montado ahí un organigrama amplio ya, un poquito amplio, pues ya va a tardar, claro, un pelín, ¿vale? Entonces, ya aprovecho y os digo, cuidadito, cuidadito de cuando vayáis a ir moviendo cosas, ¿vale? Cuidadito de no liarla, como me ha pasado a mí, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo he dicho, si tienes dos pestañas no va a pasar nada, si las borras las vuelves a meter y punto. Pero si tienes más pestañas, unas principales y otras secundarias, la puedes liar muy gorda, como me ha pasado a mí, ¿vale? Entonces, bueno. Bien, aquí lo tenemos esto, ¿vale? Entonces, yo aquí puedo coger e ir moviendo, ¿vale? Y ir poniendo las cosas, pues, donde yo quiero, ¿de acuerdo? Fijaros si yo cojo y guardo menú para todo esto, para que se refleje aquí, ¿veis? Si yo le doy F5 y refresco, y refresco, sigue sin aparecer a pesar de que está todo esto metido, ¿vale? Tengo que darle a guardar. Ya le doy a guardar porque ya me da igual. ¿Vale? No sé si se ha guardado, ¿no? Porque esto como va lentillo, parece que no se ha guardado, ¿eh? No, no se ha guardado todavía. Vamos, campeón. Ahora se ha guardado. Con lo cual, si refresco, tampoco aparece. Bien. ¿Por qué no aparece? Ah, bueno, claro, perdón. Seleccionarlo. Había varios pasos ya, como estoy pensando, aunque me lo he cargado, ya no estoy pendiente, ¿vale? Bien. Sí. Le damos aquí a seleccionar todo y añadir a menú, ¿vale? Y una vez que esté añadido, debemos seleccionar lo que queremos que aparezca. En mi caso, absolutamente todo, ¿vale? Lo que yo no sé, como tengo tantísimas cosas, si me va a aparecer todo en el panel principal. La verdad, no creo que haya hueco. No sé cómo lo distribuirá WordPress. Ahora veremos. Nunca me había pasado esto, así que... Y ahora, si una vez que lo he seleccionado todo, guardar, ¿vale? Esperamos que cargue, que guarde. Ahora, en teoría, sí debería aparecer. Que tampoco. A lo mejor es por eso, ¿no? Porque... Vamos a seleccionar, por ejemplo, las principales solamente. ¿Vale? Vamos a ver si me va a hacer. Pues no parece que lo haya hecho. Vamos a ver. Vamos a ver qué está pasando aquí. Le he dado que aparezca en el menú principal. Vamos a ver. ¿De acuerdo? Esto es muy sencillo, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, yo la he liado barda y ahora tengo que reorganizarlo. Pero no os asustéis, no tiene esto preocupación ninguna, ¿eh? En teoría, le he dado aquí, ¿vale? ¿Vale? Debería aparecer ya. Y ahora sí. Venga, bien. Lo hemos conseguido. Vale, bueno, fijaos cómo aparece. Porque además, de hecho, es que lo ha puesto todo, todo lo que está aquí. No había ni que darle aquí a selección por lote, ¿vale? Bueno, los pasos para introducirlo, ¿de acuerdo? Refresco para que... Son dos pasos muy simples. Aquí, ¿vale? En apariencia os vais a menús. Os aparecerá esta ventana. Aquí seleccionáis, en mi caso, todo. En el vuestro lo que queráis que aparezca en el menú principal. Y añadís a menú, ¿de acuerdo? Os aparecerá aquí. Y le dais a menú principal o menú secundario. Oye, yo lo estoy haciendo con el principal. Ya cada uno el menú que quiera hacer. Y guardar menú, ¿vale? Y os aparecerá aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ordenarlo. ¿Vale? Dentro de lo que cabe. Bien. Yo en sección musical, recuerdo... Vamos a ver. Tenía. Aprende música, con lo cual veis que puedo subirla, ¿vale? Y la voy a poner, fijaros. La puedo poner aquí al lado. O la puedo poner un poquito más por acá, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que esta carpeta va a estar dentro de sección musical, ¿vale? Bien. Luego tenía otra que era partituras de intercambio. Fijaros que aquí me muestra protegida con contraseña, ¿vale? Esto es para cuando tú quieres, por ejemplo, puedes hacer en comunicación, intercambiar partituras con otras personas. O colgar cosas, ¿no? Yo qué sé. Pero no queréis que cualquiera pueda entrar y cogerlas, ¿vale? Entonces, ya en el próximo vídeo enseñaré cómo hacerlo, ¿vale? Es increíble porque además la seguridad que te da, ¿vale? Es intermedio. Y lo pongo aquí, ¿vale? ¿Qué hago ahora? Guardar menú. Ahora veis que no, ¿no? Que no me aparece nada. Si yo le doy F5, ya para empezar ya se me han borrado cosas de aquí, ¿de acuerdo? Y ahora fijaros, si lo doy aquí, ya sí me vuelven a aparecer los menús, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo ahora dentro de Aprende Música tenía otro submenú. ¿Qué hago? Lo mismo. ¿Qué tenía yo aquí? Iniciación a la música, ¿no? En Aprende Música, ¿veis? Lo puedo poner aquí o aquí por fuera, ¿vale? Si lo meto ya por aquí tiene que ser dentro de esta, ¿vale? Porque ya aquí tengo metida, ¿vale? No puedo meterlo aquí en medio. En Aprende Música, pues, Iniciación a la Música. Vamos a meter Nivel Básico. El primero, ¿vale? Esto también cambia el orden, es decir, está todo dentro de Aprende Música, pero esta que vaya, ahí la he sacado, ¿vale? Que vaya primero esta y luego Iniciación a la Música, ¿de acuerdo? Nivel Intermedio. Claro, el problema es que está todo mismo ajuste. Pero claro, ahora vete tú a saber cómo lo tenía puesto. En fin, bueno, ya lo apañaré. Esto es un ejemplo. Y de hecho tenía otro tema, es decir, tenía varias cosas aquí. Nos venimos aquí, vamos metiendo todo. Vale, espérate. Esto iba Iniciación a la Música aquí. Luego iba Nivel Básico, Nivel Intermedio. En Nivel Básico iba esto. Aquí. La tuba está con Iniciación, ¿vale? Vale, bueno. Aquí, ¿vale? Lo vamos organizando un poquito. A ver, lo dicho. Yo tenía muchas cosas, entonces ahora, pues bueno. Vale. Pero es que incluso, claro, es que esto también tenía cosas. Dios, qué horror. Bueno. Como veis, bueno, si yo vengo aquí le doy a Guardar, ¿vale? En fin, no voy a organizar todo el menú porque entonces voy a hacer un vídeo larguísimo y no. Simplemente os voy a enseñar ahora que hay otras cosas que no me han aparecido aquí que quiero meter. En mi caso incluso que antes tenía metidas, ¿vale? Vamos a ver si guarda. Vamos. Vamos. Corazón, vamos. No, no quiere. No quiere guardar. O si, 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 si lo aguarda. Bueno. Iniciación a la música. Nivel básico, nivel intermedio. Vale. Bueno. En fin. Fijaros que aquí me viene todo esto, ¿vale? Más reciente. Pero, si yo me vengo aquí a Entradas, me aparecen otras cosas, ¿vale? Estos son lo que os expliqué antes o en el vídeo anterior, la diferencia entre páginas y entradas, ¿vale? También nos podemos venir aquí a ver todos y ya está, ¿no? Pero bueno. Claro, páginas y entradas, ¿veis? Entonces, seleccionar todos, añadir a menú otra vez, ¿vale? Vamos a ver si no tarda mucho. Porque esto además es fácil. Como tengo el color y tengo el nombre de dónde va cada cosa, ¿vale? Por ejemplo, Sonata de Beethoven va aquí dentro, ¿vale? Efectos especiales de películas va aquí dentro. Efectos increíbles va aquí dentro. Ideas para miniaturas de YouTube va aquí dentro. Nacimiento de la tuba. Esto, como que te todo sabe dónde va. Esto es de música que está por aquí, pero aún así. Esto es una entrada, cuidado con esto, ¿eh? Digo PUS porque esto no estaba en el menú principal. Entonces esto, bueno, lo voy a dejar aquí y ya lo veis, ¿vale? Bien, guardamos, ¿vale? Como veis, cada cosa, bueno, tengo aquí seleccionado el menú principal, ¿de acuerdo? Le damos a guardar. Cuando esto guarde, pues me deberían... Me aparece aquí el nacimiento de la tuba, ¿vale? Música, aprendemos que intercambio de partitura, entretenimiento. Esto está bien, ¿vale? Iniciación a la música a nivel básico. ¿Qué pasa? O sea, que aquí sí me falta el tema 1 y el tema 1 no lo encuentro, ¿vale? Bueno, por BUSCAR, ¿vale? Aquí tenemos el BUSCAR. Mira, aquí está. ¿Vale? Si os pasa como a mí no os asustéis, podéis directamente darle a BUSCAR y punto, ¿vale? Si no os aparece en BUSCAR, entonces que lo habéis borrado. Entonces tenéis un problema, ¿vale? Pero si no, ahí está, ¿vale? Nivel básico. Tema 1, tema 2. Ejercicio. Esto va dentro de ejercicio, ¿vale? Intermediato de la tuba. Tac, tac, tac. Guardar. Y yo creo que más o menos está como está, ¿vale? Bien. Pues así se forma el menú principal, ¿vale? Fijaros. Está guardado ya. Ahora sí. Fijaros. Y qué bien estéticamente queda. Por lo menos a mí me gusta, ¿vale? Cada uno con su emoticón o su color, ¿vale? Para que la gente visualmente asocie luego, pues, la música en morado, el análisis musical en amarillo, Premiere o azul, Photoshop en rojo, ¿vale? Y queda mucho más visual y aquí cada uno va buscando, pues, lo que buenamente quiera, ¿vale? Lo dicho. Cuidado con esto porque yo aquí estoy haciendo una web, ¿vale? Con varias materias, ¿vale? Entonces. Esto es bien, esto es bien. Esto está bien, es bueno, está mal, es malo. Sinceramente no lo sé, ¿vale? Es decir, a mí me está yendo bien ahora mismo, pero yo, o sea, yo conozco gente, mucha gente, incluso he visto por internet, por la tele y tal, que muchísimos expertos y expertas, en marketing digital, en comercio, en tal, siempre aconsejan que no se mezcle, ¿vale? Que no hagas ahí un batiburrillo, por ejemplo, eso, música, Premiere, After Effects. Luego, lo que yo he dicho, si quieres hacer, por ejemplo, en mi caso una de música, pues, hago un blog de música. En otro caso, un blog de Premiere, pues, uno de Premiere. Yo aquí he preferido hacerlo todo porque son, bueno, esto es una especie de, bueno, se podría catalogar dentro de educación, ¿no? Son tutoriales, son materia y creo que es bueno que la gente venga a mi blog, igual que a mi canal de YouTube y elija lo que le venga bien, lo que quiera, ¿vale? Está bien, está mal, no lo sé, hasta ahí no llego, ¿vale? Pero bueno, aquí está el menú principal, ya sabéis cómo funciona, ¿vale? Apariencia, menús, aquí, seleccionáis todo y aquí abajo, menú principal o donde queráis, ¿vale? Eso es vuestro, si queréis hacer un menú secundario, pues, añadid, dadle a menú secundario, incluso a pie de página, ¿vale? Fijaros, si yo le doy aquí, bueno, es que no quiero tocar más, ¿vale? Pero bueno, se puede hacer, ¿vale? Se puede hacer, no os preocupéis. Vamos a ver, si le doy a pie de página cambiará todo esto. No lo he hecho nunca, es lo del pie de página, pero vamos, aparecerá al final. Ya veremos, porque yo, por ejemplo, lo del nacimiento de la tuba, sí que no me importaría ponerlo abajo del todo y que se viera así como una especie de embuda, ¿no? Ya veremos. Pues chicos, hasta aquí, no quiero que se extienda más, se ha extendido ya demasiado, se me ha ido todo al traste, lo he tenido que rehacer desde cero, bueno. Que lo dicho, abajo tenéis todos los tutoriales, no lo voy a repetir, el que quiera que vaya, donde quiera y lo que necesite, ¿de acuerdo? Incluidos los de cómo crear una página web desde cero, paso a paso y gratis, ¿vale? Nada de liaros ni de irnos por los cerros de húmedas, tac, 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 y aquí, ¿vale? En el próximo vídeo veremos cómo ponerle contraseñas a ciertas pestañas, a ciertos menús, por si hay ciertos apartados que no queremos que la gente, bueno, pueda entrar tan fácilmente, ¿no? Que os tenga que pedir acceso a vosotros por mail o por lo que seáis vosotros dárselo, ¿vale? Si queréis verlo, pues, tenéis que ir al siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Chicos y chicas, un saludo, de verdad, a seguir bien y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.